Muchas veces pensamos que hay que legislar para los dos fondos. Debo estar pendiente a través de las agencias de gobierno federal, por ejemplo, el departamento de transportación, el mismo educación, en la parte de seguridad, para buscar fondos dentro de las agencias que beneficien el gobierno estatal, al igual que los municipios. Y esa gestión la voy a hacer como congresista. Además, me considero que debo ser un promotor de los asuntos de Puerto Rico a nivel nacional. O sea, ayudar para que se genere turismo en Puerto Rico, ayudar para que más empresas se establezcan en Puerto Rico, ayudar para que se establezca la credibilidad en los mercados financieros. Esa responsabilidad del congresista como un representante de Puerto Rico, no tan solo al Congreso, sino para todos los asuntos que tengan que ver con el estatal de Puerto Rico.